Los famosos sombreros de Panamá o Panama Hats son catalogados como los más finos del mundo. Personajes famosos como Johnny Depp, Michael Jackson, Bruno Mars y muchos más han utilizado este famoso sombrero. Para tu sorpresa, los Panama Hats no lo hacen en el país de Panamá, más bien lo fabrican en un país de América del Sur. Ahora, tú, ayúdanos con estas respuestas. ¿En qué ciudad y país fabrican este sombrero? Los Panama Hats. Déjanos tu comentario y comparte esta información. Síguenos para más videos de lugares maravillosos.